En otras noticias, el presidente de China, Xi Jinping, afirmó el domingo que está dispuesto a trabajar junto con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para consolidar la confianza política y estratégica mutua, y para expandir la cooperación pragmática integral entre los dos países. El presidente Xi Jinping hizo este compromiso en un mensaje dirigido a Vladimir Putin con motivo del Año Nuevo. En su emisiva, Xi Jinping, en nombre del gobierno y el pueblo chino, trasladó sus sinceros saludos y buenos deseos al presidente Putin y a la población rusa. Agregó que China busca mejorar la coordinación estratégica con Rusia en la arena internacional. Por último, el presidente chino recordó que el año transcurrido ha sido testigo de importantes avances en el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral de Coordinación entre los dos países.